Aburrido de fiel o arco iris No hay mucho que hacer Algo nuevo, anemos Así que empacamos nuestras cosas para el mundo Y llegamos a este lugar Es Unicity Hola chicos, ¿quiénes son? Somos Doggy y Pony Pudimos llegar Somos Doggy y Pony Y este es nuestro show Con Doggy y Pony Todo nuevo es Y juntos Tú y yo la pasaremos bien Buscando un hogar para animales Te puedo hacer una pregunta, Pony ¿Y Dog? ¿Por qué yo debo ser el que lleva la bola de bolos a casa? Porque yo estoy viendo el video de ti haciendo la chuza Oh, ahí está Derribaste todos los pinos, Dog Fue una chuza Ahora solo debes practicar una sola cosa, Dog Dejar ir la bola ¿Así, Pony? Aprendes rápido Salven a los animales Salven a los animales Salven a los animales Misty, me encantaría ayudarte Pero no estoy seguro de lo que estás hablando Por favor, baja Antes de que te dé una multa Guardabosques, Silas ¿Qué está pasando? Este viejo edificio Debía ser demolido hoy Pero Misty no quiere que lo derriben ¿Y por qué no? No se ve en buen estado Creo que dijo que adentro había animales Ya saben, gatos sin hogar Pero tenemos que bajarla No es seguro allá arriba ¿Dices que necesitas bajarla? Oh, no No, no No, 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 no ¡Oh! Guardabosques, Silas ¿Puedes cuidar esta bola de bolos? Gracias Oye, Doc ¿Puedo ver nuestro edificio desde aquí? Oh, espera No Es el Polo Norte Tendré que creer en tu palabra, Pony No abriré los ojos por nada del mundo Oh, vamos No es tan alto Pero no mires hacia abajo Bueno, si tú lo dices Te dije que no hicieras eso ¿Por qué todo el mundo está gritando? Hola, Misty ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿El guardabosques, Silas, los envió? No Nosotros nos ofrecimos Pero el guardabosques, Silas, sí quiere que bajes Así que... ¿Puedes bajar y llevarme contigo? No acostumbro a estar tan cerca de... Gatos Dicen hola Oh, qué bien Escuchen, chicos Ese edificio es el hogar de algunos animales callejeros Oh Pero pueden vivir con... Continúa No bajaré hasta que la ciudad prometa que dejará al edificio así Tienes un gran corazón, Misty Sí Y yo tengo una gran idea Si sacamos a todos los animales del edificio Y les encontramos nuevos hogares, ¿bajarás? Por favor Sí Sí, lo haré Qué gran idea, Pony Tengo mis momentos Oh suelo Hermoso suelo Y bueno, ¿ella bajará? Sí Siempre que saquemos algunos gatitos callejeros del edificio, les encontremos un hogar ¿Gatitos? Dijo gatitos ¿Es todo? Yo ayudaré Tengo permiso para entrar a ese edificio Manténganse cerca, chicos No tardaré mucho, Misty Gracias, guardabosques, Silas ¿Estás seguro de que son gatitos callejeros, Pony? Misty acaba de decir que eran animales Por supuesto que estoy seguro ¿Qué más podrían ser? Caminemos muy despacio No queremos asustar a esos inocentes y adorables gatitos Sí, sí ¿Estamos seguros de que son gatitos? Te lo aseguro, Doc Sí ¿Qué más podría hacer marcas de garras como esas? Muy lindo Ah, guau No sabía que los gatitos comían puré de papas Miren eso No sabía que los cocodrilos, las pitones y los osos comían puré de papas Oh, sí La vieja rutina de los animales salvajes comiendo puré de papas En este empleo ves todo tipo de cosas ¿Cómo se supone que los sacaremos de aquí, Pony? Pues pidiéndoselos amablemente, por supuesto Mira y aprende Hola, animales salvajes Soy yo, Pony ¿Les gustaría venir conmigo? Voy a tomar eso como un tal vez Permite que un profesional se encargue de esto Hola, animales Uno de mis amigos guardabosques dirige un santuario de animales Acompáñenme Silas, no tienes miedo ¿Asustado? Soy un guardabosques Nací para esto Ahora, ¿qué tal si usan estas correas? ¡Ah! Tú dijiste que habías nacido para esto Sí, y también nací para correr ¿Por qué tengo que ser tan delicioso? Hasta ahora todo va bien, chicos Gracias, Misty Pony, usa tu colita de pelo para salvarnos ¿De verdad? ¿Pero siempre dices que hay que ser leal a la vida real? Sí, y esta sí que es una emergencia real Espera, ¿es una prueba? ¿Me estás probando? No Porque si esto es una prueba Pony, por favor, usa tu colita de pelo Es lo que dice Bueno, está bien Pero no puedo mover mi colita de pelo mágica mientras corro Mucho mejor Ahora sí puedo usar mi magia Colita de pelo A los animales Ahora al santuario Tú enviarás ¿Qué pasó? Misty La magia de Pony debe haberte bajado Y los animales no están ¿Será posible que estén en... Están arriba de la grúa Oh no, Pony No los enviaste al santuario de animales Solo los hiciste intercambiar lugares con Misty Y tu colita de pelos Les puso arneses de seguridad Sí, la seguridad es primero No es así, colita de pelo mágica Tenemos que bajarlos Es peligroso allá arriba Ahora sabes cómo me sentí cuando yo estaba allá, Misty Oh, no te preocupes Mira, están bajando solos Oh no, estar en la bola de demolición Eso es aún más peligroso Pony, usa tu colita de pelo Ahora Tus deseos son órdenes Colita de pelos Mágica serás A los animales Saca De la demolición Algo anda mal Pero no podría decir que es lo que anda mal Pony Nosotros estamos en la bola Bájanos, bájanos Lo que ella dice, lo que ella dice Colita de pelos Y ahora brilla Y ahora está ya De nuevo algo anda mal Pero no sé qué cosa ¿Por qué siempre yo termino cargándote? Porque eres un buen amigo Al otro lado Regresa ¡Regresa! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! Oye, mira allá ¿Son Dog, Pony y un oso corriendo de un lado a otro Sobre una bola de demolición de cuatro toneladas? No seas ridículo Claramente esa bola de demolición pesa cinco toneladas Están de acuerdo con que eso parece realmente peligroso, ¿verdad? Bueno, Dog, parece que eras otra chusa ¿Una vez más por los viejos tiempos? ¡Colita de pelo mágica! ¡Colita de pelo mágica nos dejó a salvo en el suelo Justo antes de que el viejo edificio fuera demolido ¡Guau! Tu colita de pelo sí que sabe cómo mantener a todos en suspenso ¿Qué puedo decir? Ambos tenemos un gusto por lo dramático ¡Adiós! ¡Los extrañaremos! ¡Gracias por no comernos! Diviértanse mucho en el santuario, amigos ¡No coman demasiado puré de papas! Disculpen, amigos Debo poner este letrero que dice que construiremos un nuevo santuario de animales aquí Bueno, Dog, yo diría que hoy hicimos un excelente trabajo salvando a los animales Seguro que sí, Pony Incluyendo a un perro muy inteligente y a un Pony muy maravilloso ¡Aww! Haces que me sonroje Y cada día algo nuevo haremos los dos Versión en español Doblajes internacionales Tint Santiago, Chile